El programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder En Impacto Titulares de las noticias y más importantes del día Hoy lunes 20 de noviembre Pero primero No se les olvide que si usted nos está viendo por el canal 930 de Claro Debe darle compartir Entrar a su teléfono Le da al Facebook Y escribe José Velázquez Pereira Le da compartir al programa Impacto Y le da me gusta Para que sus amigos, sus familiares También tengan la oportunidad de ver este programa En otras ciudades de Colombia y del mundo O si está en un en el canal 62 Canal 29 de TNT Por donde nos estén viendo Por favor ayúdenme con eso Para eso le llevamos un programa y ustedes me ayudan Comenzamos con los titulares de las noticias Aquí está lo más importante que ocurrió Durante el fin de semana en Bucaramanga Colombia y el área metropolitana de nuestra ciudad Así Fue la despedida de los líderes de clubes de motociclistas A Daniel Belandia Que perdió la vida en un accidente de tránsito Bajando la curva del mercado campesino En Girón Padres irresponsables En el sector de Río de Oro Ahí queda cerca el puesto de mando De la policía de tránsito Y vea como se meten Con un bebecito casi que colgado de la moto En la vía Oiva Socorro Un policía adelanta en doble línea continua A usted lo sancionan si hace esa maniobra Pero a esos policías ¿Quién lo sanciona? Pues ya le remitimos el video Al señor director de tránsito y transporte De la policía Al señor coronel John Freddy Suárez Y al señor general Mena Para que vean que en plena curva Y en doble línea Adelantó con su moto En pie de cuesta Esta rata robaron un local Uno de ellos entretuvo al vendedor Mientras el otro sacaba mercancía Y el otro era el campanero En Bucaramanga El expresidente Álvaro Uribe Dijo estar de acuerdo con minería En el páramo de Santurbán Al presentar con sus candidatos A la Cámara y al Senado ¿Qué tal la belleza de Uribe y de Santos? Pensando vendernos a los árabes En Barranca Bermeca En un accidente de tránsito Murió la ingeniera Ingrid Santamaría Rodríguez de 23 años Chocó su moto Bihuis Contra un furgón Que estaba estacionado en la vía Así fue como se vio El domingo en Bucaramanga Y en toda Colombia La consulta liberal Solamente unos poquiticos votos Se gastaron 40 mil millones de pesos Qué vergüenza Así se celebró en Colombia El día mundial de recuerdo De víctimas de accidentes de tránsito Por eso la policía de tránsito Adelantó campañas Para evitar más muertes en las vías En cabecera Esta rata que tiene la blusa Y esta otra gorda Que se hace la que miran mercancía Son ratas Que entraron a robar En un local de cabecera Pero aquí están las caritas Para que usted si las ve Les den unas largadas Bajarle los calzones Y a rabo pelado Acabarle las nalgas Hasta volver las profesoras Con el tablero pegado al trasero En Colombia En Bucaramanga Mañana martes 21 de noviembre En el quinto piso de la alcaldía Acompañemos a nuestro alcalde Rodolfo Hernández Para que en audiencia pública Entre todos le preguntemos Al alcalde Al presidente Santos Si es cierto que vendió El páramo Santurbán Y nos quiere envenenar el agua Este es Carlos Andrés Carlos Andrés Jaimes Un sujeto Que dice ser el presidente De una gran empresa Y es un cocinero De una de las casetas De San Andresito La isla en la carrera 17 con 55 Y estaba Quería estafar Una gran cantidad De muchachos Que estaban creyendo En una oferta laboral Que le mandaron Por Facebook En Pidecuesta No me deje morir No me deje morir Gritaba este ciudadano Que pedía auxilio Porque estaba Apuñalado en el pecho Y estaba a punto De caer Otra vez Estas ratas Viejas Gordas Roban prendas De vestir En un almacén De Bucaramanga La policía De tránsito Siguen movilizando Carros y motos Piratas Siguen los operativos Contra la piratería De Uber En Florida Blanca Siguen cayendo En las grúas Y patios Los idiotas Que no entienden Que no deben transitar Por el carril De Metrolínea Ahora deberán Sacar casi Medio millón De pesos Para sacar La moto De los patios Por burros Inesios En Piedecuesta En el barrio La Cantera En la carrera Segunda Entre calles Séptima y octava Qué mal estado En que se encuentra La vía Desde hace seis años Cuando Chucho Belcerra era alcalde Y ahora Dani Ramírez Tampoco quiere responder Ah, pero Si le exigen A los ciudadanos Que deben pagar Impuestos De manera puntual Mañana 21 de noviembre Escuche el audio Que la fiscalía Le interceptó A David Hoy a Echeverry Alcalde de Barranca Bermeja Y el presunto Tráfico Influencia De la belleza De Serpa Estas y otras noticias Estaremos Emitiéndoselas Aquí en impacto Vamos con la primera Como los líderes En los clubes De motos Y motociclistas Independientes Domiciliarios Trabajadores Y todos Los que respondieron A la convocatoria Que José Velázquez Hizo por las redes De WhatsApp Y por los grupos De Facebook Para que los motociclistas Acompañáramos Y le diéramos El último adiós A este muchacho Daniel Belandia El de 21 años Que murió En la curva De Mercado Campesino El pasado fin de semana Presidentes O perdón Los miembros De Club Piro Bikers Donde era presidente Donde era miembro Don Bernardo Pérez El señor Que va grabando Con el celular De Club Pulsar Bucaramanga Los muchachos De Catrechimbas Los Piro Bikers Los Racing Club También El Suzuki Elite Santander Yamaha Jefe Z Florida Blanca Club Pulsar Florida Blanca Moteros Florida Blanca Moteros Lebrija Club Pulsar Quirón Club Pulsar Santander Y todos los clubes De motos Cerca de 400 motos Acompañaron El féretro Y le dieron La despedida En el mausoleo Tierra Santa En el anillo vial A Daniel Belandia El muchacho Que murió Víctima De un accidente De tránsito En la Vía bajando Del mercado Campesino La Ciudadela Real de Minas Un sentido Adiós Que le dieron Todos los motociclistas Aquí Gracias a todos Los amigos De Club Elite Suzuki Por este video También A la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Que nos aportó Que nos aportó Este video Aquí vemos Los diferentes Clubes de motos El Club 135 El Club de PZ El Club Stone Caramanga También estuvieron Muchos clubes Dándole su último Escuchemos Escuchemos el acelerar De algunas motos Tiene música Que no podemos emitir De todas maneras Es Un homenaje Que se le hizo A Daniel Belandia Por parte De todos los clubes De motos Pasemos el otro video Rápidamente En donde Se ve la despedida Aquí si está Dejémosle El audio Completito Aplausos PIC Pizzería Álvarez La mejor pizza En Bucaramanga Crocante Exquisita Disfrute De nuestras ricas Y exclusivas Combinaciones Elaborada Por su propietario Edwin Carvajal El rey De la pizza Con el apoyo De John Parranda Carvajal Atendemos Todos los días De 6 de la tarde A 1 de la mañana Pizza Álvarez Que rica De verdad ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pía de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Giron Calle 28 Número 2614 Más abajo Del parque de las nieves Renueve El seguro obligatorio Y su rumbo personalizado Seguimos en impacto Todos al pecho de una arriba Saludos a todos los televidentes Que siguen con nosotros No se les olvide Que hay que ir a comer La deliciosa pizza Allá en Pizzería Álvarez En la calle 32 Ya saben ¿No? 33.56 Bueno Saludos también Para los amigos Que van a comprar Alejandro A la gente Como es la vida Muchachos Que nunca Que nunca se ha sentado En su moto Así haciendo acrobacias Porque las hacen sitio Bien, bien, bien Químico Lucho De malas Lucho, Lucho No, espere que cuando usted vea las ratas gordas Que voy a pasar Lucho Juan Pablo Martínez El ingeniero de Sonabiker La página www.sonabiker.com Donde está lo último En los eventos de motos Y lo último También en información Para los motociclistas Ya saben Juan Pablo Gracias por transmitir el programa También, ¿no? En su página Wilmer Vega También los están citando Ah, para la ingeniera Emilia Y el ingeniero Juan Paulito También de Sonabiker Bien, bien Germán Choquintero José, están muy bien Los operativos Pero que sigan Todas las reglas de seguridad Hay sitios donde no se arriesgue La integridad de los ciudadanos Estoy de acuerdo Porque los Deben cumplir una norma interna Que tienen en tránsito Los operativos Seguimos rápido Vamos Ah, ¿con qué vamos? Con que hay que comprar Los seguros en manejar, ¿no? ¿Sí? Ah, no, no ¿No en qué? No, 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 no Usted me pasó otra en la mención Ya pasamos el comercial ¿Ahora qué es? Nuestro muchacho No, no Vamos con falta mención comercial Vamos Nota un comercial Y una mención comercial Para que los televidentes Estén truchas en la sintonía Y sepan que Porque hay que Hacer el curso de conducción Con licencia En el grupo de manejar Si usted quiere Tener la licencia A un buen precio Y además cumpliendo Todas las reglas Llame al grupo de manejar 683-2500 Si no Pues en cualquiera De las sedes Lo pueden atender Personalmente Seguimos El Quirón El Quirón Mire este padre De familia irresponsable Qué burrada la que hace Pero más burra La mujer Que lleva el chinito Colgando Eso fue en el barrio Que Río de Oro Mire ese video El video Por favor No estamos en el comercial ¿Qué pasó? Ya empezamos Ay Dios Bueno aquí lo que pasa Es que la persona Que está grabando Volteó el celular Todo raro Pero bueno Mire como llevan El chinito Colgando en esa moto Si ve Lo llevan es colgando Es que ni siquiera Lo lleva en medio de ellos Sino lo lleva colgando Por Dios ¿Qué es eso? ¿Dónde están Las autoridades de tránsito? Padres de familia Y responsable Vea Y los dos burros Tanto la vieja Como el tipo Que va manejando la moto Llevan casco Pero usted ¿Dónde le ve el casco Al niño? Lo ve colgando ¿Se imagina Donde al niño Se le llega a meter el pie En la cadena de la moto? Lo daña Le parte el piececito Lo jodió de por vida Así es la vida Qué tristeza Háselo Si usted quiere comprar Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Garanero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener El gusto de atenderlo En cada uno de nuestros Once puntos de venta Te saludo motero Para los amigos Que esta hora están En la sintonía Saludos para Que carajo Que casi no veo Para Norbea Infante Y toda su familia De San Vicente De Chucurí Y todos los que vienen Bucaramanga También para Doña Carmen Sánchez De vidrería Vitén Accesorios Para todo tipo De construcción Vitrinas Y también Vidrio templado Para mejorar Las fachadas De los edificios Cambiar las puertas De los negocios O simplemente Para decorar Una finca O lo que usted Necesite Vitén Acuérdese ese nombre Doña Carmen Sánchez Para Dayana Para Elkin Para Alvarito Que nos está Sintonizando Y todos ellos Saludos también Para En el barrio Conquistadores A Robinson Estupiñani Y su señora Yurleni Franco Que nos está Sintonizando Muchas gracias Nos hemos encontrado Han comido delicioso En los restaurantes Que yo recomiendo El taxista Oscar Dueñas También en sintonía En Florida Blanca En Delicias Altas Oscar Mantilla Y Elida Moreno También en sintonía En Laureles Altos A Don Orlando Perdón Orlando González Y su señora Smith Mora Que nos vimos allá En la cazuela de Roger Póngame la cazuela de Roger Porque es que Allá fuimos a comer Delicioso el domingo Yo me comí Una deliciosa sierra En la cazuela de Roger En la cazuela de Roger En calle 51 Una que Una corvina Así vea Como se sale Ese platico Súper delicioso Con arroz de coco Con patacón Con entradita De patacones Y suero costeño Y mire Todos estos mariscos Es la cazuela de Roger Eso es un pescado frito Que se sale del plato Porque mide Perdón Mide más de 50 centímetros Y pesa Libre y media Una vaina muy grande Pero queda uno súper Con eso En la cazuela de Roger Saludos también Para otra persona Que fue a comer allá Ya saludamos A Orlando González Su señora Esmín Mora A Dianita Y Daniela y Valentina A Marina A Mayra y Andrés Que fueron a comer allá Y todo lo mismo Que en San Cristóbal Norte Saludos a Matilde Pavón Y a Paolita Vega Doña Matilde Saludos a Motero Usted que siempre está En la sintonía de impacto Seguimos Miremos En la vía Oiva Mire este video Tan verdad Con la vía Oiva Socorro ¿Qué tal este policía? A usted lo sancionan Porque adelanta En doble línea Continua Pero mire este policía Tan burro Lo que va a hacer Ya este video Se lo enviamos Al señor general Ramiro Mena Comandante O director general De la policía De tránsito y transporte Y al de tres Al coronel John Freddy Suárez Para que sancionen A este policía Porque a uno Lo sancionan Le hacen pagar una multa Pero este Que lo sancionen También y le hagan Entra dure Porque mire En curva Y en doble línea Continua adelantó Que tal Y vea La siguiente curva también Primero que todo El peligro De que llegue Involucrar un conductor Que venga Le llegue a atropellar A ese policía Motociclista Y tenga que pagarlo Y él con el carro Detenido en los patios Por culpa Y el irresponsable Y segundo Que el que debe Dar ejemplo No dar ejemplo Eso ocurrió En la vía Hoy va a socorro Terrible Grave la situación Seguimos La esquina del motociclista En Bucaramanga Es Santandereana De cascos Chipichape Y el único Oulet En cascos De la ciudad Contamos Con los mayores Estándares De calidad Y modernos Diseños Visítenos En la carrera 18 Con calle 48 La Concordia Ventas Al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad De surtido A los mejores Precios Rápidamente Con nuestros televidentes Y ahora vamos Con una mención Comercial Saludo para Andrea Rocío Castellano Rueda Está en la sintonía John Ochoa Rebeca Flores Dice José Bacano porque tú no tienes Pelos en la lengua Para decir la verdad Así, sin miedo Marayan López Luis del micromercado De la esquina del sabor Bien, bacano Que me reporten Los televidentes Mire, en las tiendas En los negocios En las droguerías Le están poniendo Volumen al televisor Cuando ven Cuando a la hora Que amplias impacto Bacano porque todo el barrio Lo vea Saludos Ah, pero a esta hora No se antojó No me jodan la vida Respeten Estudia al aire Porque tienen que llamarme A esta hora No tienen otra hora Para llamarme También mandan Estudia al aire Oscar Giovanna Arias Margarita Y atrás El negocio Machiquen Saludos Centro comercial Por miedo Dani Ramírez Cultura de la cultura Estudia al aire Hermosa Estudia al aire Miren la Señor propietario El negocio Sazón 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 Carlos Rodríguez ¿Por qué no se importasen no hubieran robado, como si no hubieran hecho actos terroristas, no señor, no lo vamos a comer los colombianos. Gracias a Dios hay un gran periodista como mi amigo Ervin Hoyos, motero además, de gasista a todos los Bayouis, me encanta que sea un hombre de moto y de corazón, pero que también no se queda callado, sino que le habla duro al presidente Santos y a las FARC, sin miedo, bien Ervin. Así es, qué bendición, el señor lo siga cuidando. También saludo para todos los amigos que están a los sintonistas, Diego Galvis, Karen también, Sofía están en la sintonía, muchas gracias, La Concordia, bien Diego. Saludos para mi amigo Omar Díaz, Capulina y todos los bikers venezolanos, a Juan de Dios Asencio, que bendiciones para todos, pero no me escriban al WhatsApp, por favor, escríbanme al grupo de, ¿cómo se llama? de Facebook, no, al grupo no, a la imagen de Facebook. Bueno, para todos los amigos, ¿qué es lo que me decía? Donde el mono son las comidas más rápidas, las deliciosas. Vea, ¿dónde queda? Este es el mono. ¿En dónde queda? Usted va subiendo del Sena, ¿cierto? del Sena de la carrera 27 hacia el estadio. Entonces, a mano izquierda, antes de llegar a la glorieta media cuadra antes, ahí está comida rápida donde el mono. Usted de allí encuentra hamburguesas, pizzas, caldos. Qué delicia las comidas rápidas donde el mono. Saludos para el mono y su señora esposa y a sus hijos y sus empleados que están en sintonía en este momento. Sí, señor, claro, de una vez. Mire la belleza del expresidente que teníamos y que ahora quiere disque poner candidato presidencial. ¿Quién es? Muéstrame la imagen primero, muéstrame la imagen del primero. ¿Quién es el tipo que ahora quiere disque poner candidato presidencial y que quiere que no se quede más? Pues vea, nada menos que esta belleza. Hay otra foto de Uribe, otra foto donde esté grande. Álvaro Uribe Vélez manifestó, está de acuerdo con la minería del páramo de Santurban. Si quiere, ponga agrandeme esa imagen. Es, cinco precandidatos uribistas debatieron en la UNAD sobre perspectivas económicas del país. Increíble, ¿no? Ellos quieren, si ganan los liberales nos jodemos porque quieren minería en el páramo de Santurban. Si gana Uribe, la misma vaina. Uribe afirmó que el país pasa por una profunda crisis económica producto del endeudamiento público. Las reservas de petróleo que son el motor de desarrollo alcanzan apenas para cinco años y la exploración no suficiente. Sobre el páramo de Santurban vea lo que dice esta belleza. La idea es que nosotros que tenemos, es de no dañar el medio ambiente. Sí, cómo no, los que son idiotas o qué. Pero tampoco se puede dejar el país sin minería. ¿Qué tal, no? Le resalto la parte negra. ¿Qué tal? Que porque necesitan la empresa privada y la política social. ¿Qué tal la belleza, no? Ajá. Uribe también le vende el alma al diablo. Así que por ninguno de esos políticos corruptos que patrocinaron corrupción en nuestro país. Por ninguno hay que votar. Y bien porque el domingo fue un fracaso la consulta liberal. Cuidado, ¿no? Hay que desconectarse de la realidad virtual para ver la realidad. Muy bien. Hay que ir a comprar cascos. ¿En dónde? En cascos y chalecos Ford Plus. La casa del motociclista Bucaramanga, en la carrera 18 con calle 48, Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos. Cascos, chaquetas, ludos para su moto, vea estos cascos. Certificados a 45 mil pesos. Ya quedan poquitos. Los cascos abiertos, los otros, vea. Cascos certificados también sólo para la ciudad. 25 mil pesos en adelante, 45 mil, 50 mil, 30 mil. ¿Usted por qué no va a comprar a Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos? Los cascos certificados en Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos. Seguimos en impacto. Vamos con más televidentes. Ciro Orlando Murillo. Ciro. Nada, dice que hay que llamarlos a todos. O mismo Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Omar Díaz, Capulina. Edgar J. Barreto. Anita Castellanos también en sintonía desde Pereira. Anita, qué bien, mujer, me gusta que me saluden de la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Para Tito y hermanos, Jimena y hermanos. Para Chatarra, para Tasmania, lo mismo que para Jorge Noreña, para su esposa Patricia. Bueno, tantos amigos en Pereira. También está un hombre de Zipaquirá que se llama Orlando Nieto. Orlando Nieto, bien. Gilder Bonilla Sánchez también, dice José. El país está así por tantas ratas en la política, es cierto. Nada, por ninguno de esos ratas hay que votar. Zulma Lorraine. Zulma Lorraine Sarmiento también está en la sintonía. Arnulfo Herrera. Matilde Contreras. Walter Gereza Aguilar. Bien, Walter, bacano. Jenny Johanna. Está en crisis, pues que se ponga toda la plata que robó durante ese periodo como presidente. Sí, sí, sí. Oiga, porque qué cantidad. El ministro de Agricultura le dio la platica de los campesinos a la reina de belleza con el agroingreso seguro. ¿Se acuerdan? Que está preso en Estados Unidos y lo van a extraditar para Colombia. Sabas Pretel, ministro de Gobierno, preso. El ministro de Salud, preso. El de este señor. El de la oficina anticorrupción, preso. El de los que ha combatido a los corruptos. ¿Qué tal esto, Uribistas? Diego Armando Cáceres. Saludos desde Bogotá. José Alejandro González. Desde Girón. Juan Cerón. Dice José Presidente. No, déjeme al alcalde. Sir Orlando Murillo. Suzuki Motos. Mundo Cross. Carrera 15-24-07. Por la compra de una motocicleta. Bien. Manuel Gil González. Uy, mi amigo Manuelito, el gran locutor. Manuel Gil González. De San Andresito. Está en la sintonía en este momento. Siléncieme eso allá, por favor. Vamos, ¿con qué me decía? Con noticia, entonces. Ah, bueno, vamos de una vez. Mire este accidente tan grave que ocurrió. ¿En dónde ocurrió ese accidente? En Barranca Bermeja. Escuchemos lo que dice sobre la muerte de esta niña, una ingeniera que trabajaba en una empresa al servicio de Ecopetrol. 23 añitos, por Dios, al jovencita y como murió de la forma más cruel. ...motorizado tránsito de transporte de Barranca Bermeja. El accidente ocurrió aproximadamente a las 08.40 horas en la vía corregimiento del centro, donde resultó involucrar a los vehículos de placas, una motocicleta de placas MYG-11D y un camión-furgón de placas WFD-347. Un hecho desafortunado donde una familia está de luto en el día de hoy por el proceso de un accidente que ocurrió en este lugar, donde un furgón y una motocicleta chocaron. En dicho accidente, pues, fallece la conductora de la motocicleta, de nombre Kimberly Santa María Rodríguez, de 23 años de edad, quien resultó lesionada en el sitio, pero posteriormente fue llevada a la clínica Magdalena y horas después fallece. Un hecho muy lamentable. Aquí es el llamado que les hago nuevamente a todos los conductores de motocicleta en especial, que por favor entiendan que el único chasis que tenemos nosotros como motociclistas es nuestro cuerpo y que la única manera de remediar esta, de remediar o de aminorar cualquier tipo de lesión es el respeto a las normas, el respeto a no exceder los límites de velocidad. Entendamos que si tú vas a 30 kilómetros por hora o a 40, puedes sufrir un accidente. No estás exento de un accidente, pero aminoras el tipo de lesión. Pero si excede estos límites de velocidad, el golpe o la lesión puede ser más grave, inclusive llevándonos a la muerte. Entonces aquí el llamado nuevamente que les hago a todos nosotros conductores de motocicleta es que por favor respetemos las normas del tránsito, no excedemos los límites de velocidad, utilicemos los equipos de seguridad correspondientes. El concierto más exitoso y esperado, el baile del año. Viernes 24 de noviembre en Parrilla Bar Clásicos y Antiguos, Pía Pie de Cuesta, invita. Seguimos en impacto, ya sabe, aquí ir a bailar el bailecito del año, chucu chucu, bacano. Saludos a Socorro Prada, también saludo para Jaime Medina Delgado, para Walter, ya lo saludamos a Walter, bueno, aquí en Maza, a todos los que están en sintonía, muchas gracias. Y tengo una piquiña en la nariz, por Dios. Ah, es por el aire acondicionado que está prendido. Veamos ahora cómo, ¿dónde íbamos? En Colombia, fuertes críticas a la consulta liberal que se gastaron 40 mil millones de pesos. Increíble. Con esa plata, por Dios, se le hubieran pagado a los campesinos del Páramo de Santurban para que no hagan minería. Mire cómo estuvo, solito, 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 todos los puestos electorales. Hay varios videos de varios puestos de votación gracias a Milton Velosa y a los amigos de Vanguardia Liberal. Pero vea, 40 mil millones de pesos. En Bucaramanga este fue lo que se vio. 12 mil personas estaban inscritas para votar en el Colegio San Pedro y solamente votaron 50 personas. Y la cantidad de policía que usaron para eso y los jurados de votación, increíble. En el Damas o Zapata habían habilitado 16 mil votantes y ¿sabe cuánto votaron? 34. En el Salesiano habían para 14 mil votantes y ¿sabe cuánto votaron? 36 personas. En la normal había 17 mil inscritos y ¿sabe cuánto votaron? 10 personas. Y así sucesivamente. No hay derecho, póngame la imagen, la fotografía, la imagen, póngame la imagen. Póngame la fotografía, por favor, la que está como de fondo azul, no sé, la que está ahí en la carpeta también, donde dice no hay derecho a que el Partido Liberal insista en hacer una consulta liberal. Para 742 mil votos no más, gastaron 40 mil millones de pesos en un país donde abunda el desempleo, la carencia en la salud y la educación. ¡Qué porquería de gobierno y qué porquería de Partido Liberal que tenemos! Seguimos en impacto rápidamente. ¿Con qué vamos? ¿Por qué vamos? ¿Con quién? Bueno, ah, las abogadas. Recuerden que hay unas abogadas que le ayudan a usted a recoger la plata o a recuperar la plata que debe pagarle el seguro cuando se hace accidente o cuando tiene una fractura. Llame a la doctora Milena Tarazona o a la doctora Yanet González al 318-397-1558 o al 321-408-6365. Seguimos. Ayer se celebró el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. ¿Por qué se celebra este día? ¿Qué dijo la Policía Nacional de Tránsito y Transporte? Y saludos para el coronel John Freddy Suárez, para el teniente Jonathan Calderón, para el intendente Coronado y su mamita que nos están viendo también, para el patrullero Arisa, para el patrullero Murillo, Freddy Murillo, también para el patrullero Méndez de la Policía de Tránsito y Transporte. Bueno, para todos los muchachos, Tolosa y todos los muchachos de la Policía de Tránsito y Transporte. Somos Policía de Tránsito y queremos que usted llegue ahí en la su casa. Que la prudencia y el respeto por las normas de tránsito sean una práctica común. Que el respeto por la vida sea nuestra mayor hazaña como sociedad. Que no tengamos que ver a más familias colombianas sufrir. Nosotros anhelamos el día en que no tengamos que levantar más muertos. Que usar el celular mientras conducimos puede ser nuestra última llamada. Que cruzar una calle sin observar es el camino más rápido para morir. Que cerrar los conductores no te hace más hombre. Está demostrado que acelerar no significa llegar más rápido. Y miles de colombianos que dejan de existir por culpa de la imprudencia. Hijos que no recordarán a sus padres. Madres que pierden a sus hijos. No es fácil saber que detrás de cada accidente hay una familia que sufre. En nuestro trabajo todos los días tenemos que atender un accidente de tránsito. Seamos prudentes al conducir una bicicleta. Seamos prudentes al conducir una moto. Seamos prudentes al pasar una vida. Seamos prudentes al conducir. Y donde la vida sea nuestra única prioridad. Donde que podamos todos. Y que todos sigamos construyendo una colombiana. Quiero dar unas recomendaciones especiales. En primer lugar, decirles que seamos prudentes. En segundo lugar, no exceder los límites de velocidad. En tercer lugar, conducir siempre a la defensiva. No hay afán para poder llegar a tiempo al sitio donde deseamos llegar. Por último, quiero decirles que la muerte no acepta excusas. En casa lo están esperando. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz. Gracias. Gracias. Antonio de Socorro Prada. Lo declaro alcalde de Bucaramanga en el nombre de Dios. Y no me pierdo en su programa. Gracias, señor Socorro. Qué bendición. Ah, pero espera, espera, espera. Que hay otra persona que acabo de escribir. Amparo Rodríguez Delgado. Nelson Suárez. El enfermero, claro. Gili Joana. Que descanse y le pase a ese pobre muchacho. Sí, señor. Así sea. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Así será. Saludos a la Jorge Enrique Gómez. Hay que ir a comprar cámaras de seguridad. Porque, mire, los ratas están que hacen de las suyas y en diciembre aprovechan. Les ocupan su casa o les ocupan su negocio. Pero si usted tiene cámaras de seguridad, las compra, las instala y pregunta en la CED cámaras y alarmas, pues con toda seguridad que usted rapiditico las va a ver a los ratas, los movimientos sospechosos, porque los puede ver desde su celular. Vaya al centro comercial Bucacentro, tercer piso. O centro comercial Grata. Mira en el segundo piso y llame a esos números telefónicos que están ahí en pantalla. En cabecera, mire estas viejas ratas gordas. Las ratas estas gordas el sábado. Mire lo que hicieron estas bellezas. Ah, esas son otras ratas. No, 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 eso fue lo de Pidecuesta. Esa no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Vamos con las ocho o la de la vieja rata. Mire. Esta vieja rata, culo de boba. Y la otra vieja rata que está haciendo la que sacude la camisa son ratas. Mire cómo intenta dolar. Y cuando la ven, entonces se hace y sacude, sacude. Esto queda con ratas. Mírele bien la cara a esta rata y mírele la otra. Son dos, una distrae y otra. Y mire, cuando voló la blusa, la metió, vea, se le cayó la bolsa. Jue madre. Entonces, ¿qué hace? Rapidito esconderla porque va a robar. Entonces, la otra se hace y la que le alza la bolsa y le entrega y salen y se van y roban. Esas dos viejas son ratas. Robaron el sábado en un almacén de cabecera. Seguimos en impacto. ¿Es obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ...obleas y ayudar un poquitico de Santander. Cuando usted ahora que se vaya de viaje a llevar para visitar a la familia, llévele un poquito de Santander para su casa. Llévele a Pasiones Florideñas. En la carrera quinta, 322, en la principal, ¿no? Y también abajo, déme un poquitico más. Y en la carrera sexta, número 572, que tiene parqueadero, está Pasiones Florideñas. Saludos para Yulia de Gandul, para Nelson, el administrador, y todas las chicas que trabajan allí. Seguimos. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, mañana martes 21 de noviembre, debemos ir a acompañar al alcalde, ¿a qué? Porque queremos, dice el alcalde, queremos preguntar, el alcalde y todos los bombangueses, al presidente de la República, acerca de los acuerdos y compromisos adquiridos con los majitos queridos árabes sobre la explotación minera del páramo de Santurbán. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué se comprometió? Y es cierto que el presidente Centro regaló, por mil millones de pesos y otras coimas, regaló la explotación minera del páramo de Santurbán a Minesa y a los árabes. Mañana, recuerden, debemos ir a las nueve de la mañana en la alcaldía, en el sexto piso va a haber esa gran audiencia. Seguimos. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al detal, venga a las papelerías Granero Lintal y papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Nos seguimos en impacto. Miren Colombia lo peligroso que es, a propósito de la minería. Para explotar un gramo de oro se necesitan mil litros de agua. Miren esto que nos estamos diciendo no es mentira. Por eso debemos ir a acompañar mañana al alcalde Rodolfo. En Colombia, a quien se le otorga una licencia minera, tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa, tu tierra. Estas son las zonas que actualmente están siendo solicitadas para la explotación minera. La explotación de megaminería de oro en alta montaña requiere para la obtención de un gramo de oro mil litros de agua por segundo. Eso quiere decir que en un día de explotación ¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua que abastecen acueductos y riegos agrícolas. La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida como mercurio, cianuro y además liberar cílico. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños. El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia. ¿Será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos si destruimos paramos y sedes? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida. En sectores de gran minería, los aljibes, única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos, se secan. Son irrisorios los impuestos que paga la minería. Genera apenas el 1% del empleo en Colombia. Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan. ¿Es razonable que el agua de todo se destine a la minería? Por fortuna, hoy en Colombia, la actividad minera en los páramos está prohibida. Esto es solo el comienzo. Nuestro desafío es proteger nuestras selvas. Proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados. Para ello, hay que cambiar la legislación minera. El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional. Agua pura, agua limpia. La mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos. Para sus hijos. Pero solos no podemos. Hagámosle juntos. El agua es nuestro mineral más precioso. El agua no es negociable. La vida 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 no es negociable. combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Saludos en el barrio San Cristóbal Norte. Para los que están en la sintonía en este momento, para una bella mujer, una madre cabeza de hogar, trabajadora, juiciosa, dedicada a sus hijos y a sus papitos. ¡Qué bien! ¡Qué bendición! Para Paola Vega en San Cristóbal Norte, igualmente saludamos a su papito, don Jairo y doña Matilde, su mamita, lo mismo que a sus hijitos Juan David y Valentina, que nos están sintonizando a esta hora. Para José Luis Rodríguez, que también está en la sintonía. Para mi amigo Pablito Vargas y mi amigo el zapatero, Diego Galvis. Bueno, ya los saludamos. Juan de Dios Ascensio, André Falcón, Lady Sara Valentina, también nos está sintonizando. Fernando Real, Bogotá, César de Altaparrilla, clásicos y antiguos. Y también para mi amigo Edgar Trujillo, que nos está sintonizando a esta hora. Rápido, vamos con más información. En donde este tipo, mire este tipo que están viendo allí, yo creo que me lo repita varias veces, ese video. Escuchemos, mire lo que dice ahí. Este tipo se llama Carlos André Jaime, firmó unas cartas supuestamente porque era el gerente de una empresa. Llegó a esta, llegó, dizque, a ofrecer servicios de trabajo en San Gil, que tenían que darle este pleno de plata. Y vea, cuando se dieron cuenta, el tal Carlos Andrés no era un gerente de una empresa, sino era un cocinero. Y no es que le demerite que sea cocinero, sino que es un tipo que quería estafar a unos muchachos. Una carta virtual. Escuchemos lo que le dicen cuando lo pillaron, cuando era el cocinero. Bueno, pilas, porque estos días hay muchos, estos días hay muchas personas que están queriendo estafar. Hay muchos en estos días que están aprovechándose de las personas inquinuas, las personas que no tienen trabajo, especialmente de los jóvenes, para quitarles 20, 30 mil pesos. Le dicen que son para los gastos médicos, para la hoja de vida, que trabajo sí hay, que consignen, no sé qué más. Pilas, pilas, porque este tipo, vea, estafadores hay muchos. Este tipo quería estafar a unos muchachos que los iba a embarcar para San Gil porque había un trabajo en San Gil, que no sé qué más. Mejor dicho, les metió en cuento chimbo. Les quería cobrar toda la plata del mundo también estafarlos. Pilas con eso, porque hay muchísimos. Y hoy han salido noticias bastantes también sobre ese tema. Veamos ahora cómo, bueno, el tipo se llama Carlos Andrés Jaime, tiene la cédula de ciudadanía número un millón noventa y seis mil novecientos cincuenta y dos ocho veintis, ocho cincuenta y cinco. Contrató un grupo de amigos y nos ofreció trabajo para trabajar en una empresa llamada suministro Jaime Rojas, pero trabaja en las casetas de Andresito como cocinero de la carrera 17 con cincuenta y cinco la denuncia. No me deje morir, no me deje morir, le decía una persona que fue apuñalada en el pecho. No sabemos si fue un atraco, si fue un ajuste de cuentas qué fue lo que pasó. Lo cierto es que a mí le cuesta esta imagen es escalofriante. y y Gracias. La esquina del motociclista en Bucaramanga es santandereana de cascos, chipichape y el único OLED en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Seguimos en impacto. Grave, ¿no? Lo de Pidecuesta. Uy, tremendo. Saludos. Saludos a esta hora para el gran empresario de los taxis búcaros, mi amigo Honorio Gómez. No se lo olvide que hay que pedir un taxi, hay que pedir un buen servicio. Y ahora hay que tener muchísimo cuidado, porque hay ratas que están utilizando los taxis para atracar y usted no puede dejarse atracar. Por eso hay que pedir un buen servicio, Radio Taxis Búcaros. Acuérdese cuál es el número telefónico, búsquenlo en las páginas amarillas o en las aplicaciones para que usted pida Radio Taxis Búcaros. Bueno, hay que preguntar por Elizabeth, que ya le dé los cambios que hay. Bueno, seguimos. Ah, bueno, ¿necesita un experto en casas automáticas? Si su carro es de caja automática, no lo llevan de cualquier mecánico. Llame ya al especialista Eliud Alvarado Durán. Todo lo que necesitas para tener en óptimo funcionamiento tu automóvil y moto. Contacto 317-684-4508. Llame a esta persona que es de mi absoluta confianza. Lo puede llamar inclusive. Si usted no quiere llevar el carro al taller donde él está, llámelo a él para que él se lo repare en su casa. Yo respondo por él, porque es una persona que usted le puede dejar abierta todo lo de su casa. Eliud Alvarado Durán, 317-684-4508. Seguimos. Rápidamente vamos con más información. Veamos ahora cómo la Policía de Tránsito sigue movilizando carros y motos. Sigue, vea. Aquí en los operativos que hicieron en Piedecuesta y en la zona céntrica de Bucaramanga, carros piratas que les han dado durísimo. Muy bien por eso. Seguimos. Veamos ahora cómo en Florida Blanca los piratas siguen cayendo en las grúas, porque son idiotas. ¿Quién es una persona idiota? Una persona que no entiende. ¿Y quiénes no entienden? Los que se meten por el carril de Metrolínea. ¿Y qué pasa cuando se meten por el carril de Metrolínea? Pues sencillo. Los esperan en una curvita y tengan. Los cogen y le echan el carro a la grúa. ¿Y qué? La moto a la grúa y el carro. ¿Por qué? Pues por violar el carril exclusivo. ¿Cuánto les vale la multa? Medio millón de pesos. Y tener la moto en los patios por voz. Ah, porque son afanados. ¿Por qué no hacen como todo el mundo y esperan un momentico y que usted sale rápido de cualquier conexión? Vean cómo en Piedecuesta, en el barrio La Cantera, señor alcalde, Dani Ramírez. Qué tristeza. Mire cómo tiene esta calle. Es vergonzoso, alcalde de Piedecuesta, que usted le paga a un canal de televisión casi 500 millones de pesos al año para que lo saquen y diga que usted es el mejor alcalde y que le saquen calles bonitas y para que no le saquen a sus críticos. Pero allá aquí, así me pague, si lo critico de una, de una, vea. Aquí mire esta porquería de calles, alcalde. Si usted tiene su casa, yo no, su casa no es así. Pero como esto es de los pobres, a usted no le importa. Qué belleza este alcalde de Piedecuesta. Bueno, mañana 21, espere el audio que le vamos a pasar sobre el chanchullo que quería ser el alcalde de Barranca Bermeja y los del Partido Liberal, incluyendo al señor Serpa, el chanchullo que despidió la fiscalía, que consiguió la fiscalía. Permítame, voy a llamar. ¿A quién voy a llamar en este momento? Voy a llamar, no, voy a saludar. A los que están en sintonía a esta hora. Saludo para Giancarlo Giraldo Gómez. Giancarlo Giraldo Gómez, de buen programa. Raquel Saravia, que también está en la sintonía, gracias. Igualmente, John Freddy Anaya Rincón. Lo mejor es Uber, no, a Uber le van a dar piratería porque eso es piratería y por eso a Uber le van a meter sanciones. Yo quiero que ya empiecen los operativos, ya han cogido bastante a Uber y tenemos un convenio con la Policía de Tránsito y Transporte para darle duro a los Uber. Pedir el servicio, coger la aplicación y el WhatsApp para que lo esté viendo la policía a través de la ubicación satelital y tenga, por ahí llegan y los paran, los cogen y uno hace así, yo presté su servicio a Uber y como no hay sanción para que usa el Uber. Viviana del Traje, Jesús Alberto Pinzón, está en la sintonía José Ignacio Reyes Gutiérrez. Tengo negocio, Ricardo Cámaras de Televisión Diurna, nocturnas del alcance 960, claro, allá en, ¿cómo se llama?, en Lanzer Cámaras y Alarmas. Jorge Orlando Acevedo Ortiz, también está en la sintonía. María Hernández Herrera, bien, están en la sintonía del Mutis, gracias. A ustedes, gracias. Estuvo con el control máster de emisión, Carlos Ramírez, también es tú, Rodríguez, perdón, Juan Diego Rojas, y quién es nuestro camarógrafo de estudio y escenografía y luces, luminotécnico. ¿Quién es en el flaco? ¿Cómo es que se llama? Diego Pulido, con la dirección de José Velázquez Pereira. Le damos un saludo a la señora María Obregón, esa bella mujer, es esposa de Pescajito y a su Pescajito. También a mi amigo de Sudafredo Orisa y doña Mati de Gómez, la mamá del campesino en Bejucado, doña Noemía Maya Zárate, que también está en la sintonía con la camiseta de Impacto, José Velázquez, el defensor. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Feliz noche, saludo, motero. Chao. Aquí termina Impacto, El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira.